Mientras los viejos laboratorios de propaganda mediática y las nuevas modalidades de alienación y desinformación desde las redes sociales y algunos influencers quieren vender la ilusión de que achicando el Estado nacerá por generación espontánea la prosperidad y el progreso nosotros seguimos defendiendo la necesidad de un poderoso Estado social de justicia y de derecho plasmado en la constitución como principio de la república y seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de poner al ser humano en el centro y proteger al pueblo sobre todo a los más vulnerables mensaje a mi ley coge datos mi ley a ti que te pusieron en Argentina para destruir el Estado de Derecho para destruir el Estado para destruir todos los derechos sociales, laborales para destruir la economía nacional y para colonizar a la Argentina y entregarla de rodillas al imperialismo norteamericano ese no es el camino, mi ley estás equivocado, mi ley no aspiro que rectifique pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado eres un error en la historia de Argentina, mi ley eres un error en la historia de América Latina, mi ley un error fatal en la historia de Argentina mi ley aplausos Gracias.